Bienvenidos, damas y caballeros, a otra emocionante edición de la serie de campeonato de la liga de Draven, y por eso estoy usando este mono, no es porque sepa usarlo mucho, no porque me guste mucho, me dieron este skin en modo de no usarlo, bienvenidos a la venienda del invocador, y comienza a hacer sus movimientos. ¿Qué hace el güey? ¡Uf! ¡Nadie sabe cómo enfrentarse a este lado! ¡No hay una opción roco, tentáculos indispensables para esta investigación! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mientras tanto, Draven! jajajaja ah camínalo pendejo, me gasté la hacha que pedo se me olvidó que este wey tenía que echar acá las biches hacha jajajaja 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 se esta partiendo su madre ahhh vete la blanca no mames si no me parmeo, agarro las pistas de desechas 4 putos minions Raven es el dueño y señor del mapa no llega de aquí hasta acá verga la mejor selección de esta partida de cualquier partida jajajaja lo lleva a la verga ha muerto un aliado esta madre otra 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 Y no formé una manta Qué puta madre Y no formé una manta 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 Y comienza a hacer sus movimientos No mames este pendejo Sí, Draven, la mejor selección de esta partida Vean qué rotaciones de droid Mientras tanto, Draven Está presionando por todo el mapa ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A verga! ¡Maldito puto! 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 está presionando por todo el mapa oh no estoy bien de aquí muerto tu velocidad de ataque la mejor selección de esta partida de cualquier partida jajajaja Draven 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 sigue dominando todas las estadísticas Jax, carrianos por favor no nadie sabe como enfrentarse a este Draven me encargo Draven se hace las agujetas y comienza a hacer sus movimientos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mierda. 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 Hice algo bien. Mierda. 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 ¿Qué dice? No mames güey, no Vergas Vergas Espero que el tío Sky me entreviste en cuanto termine con esto ¿Qué dice que el tío Sky me entreviste en cuanto termine con esto? Váminos Mientras tanto Trailer Hola verga Chale ya nos mataron a todos Chale ya nos mataron a todos Chale ya nos mataron a todos México Necesitamos Necesitamos varón. Necesitamos varón. No agarro las achitas. Trayven activa su modo agresivo y paga el modo. Trayven es el dueño y señor del mapa. Se está presionando por todo el mapa. Trayven. 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 ¡Me lleva a la verdad! ¡Ese tipo no más llegó a matarme! Nomosexual. al mismo tiempo el equipo ha destruido un inhibitor un inhibitor ¡Lores! ¡Potas, potas, potas! ¡Ja, ja, ja, ja! Otro movimiento genial de Trey! Genial de Trey, vale... Güey, aquí está... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver ! ¡Huevos! Gracias por ver el video.